Me vuelvo a otro lado, me muevo de lado a lado, de otro lado, no salgo conmigo, baby de la disco Corona Mira, dice Sara que es una locura salir de noche para estrenar la autocaravana Es la primera vez, no nos esperamos de nada ¿Dónde estás? Que no te vemos Al fondo a la derecha Nada, vamos a estrenar la primera noche la autocaravana, vamos a ver hasta dónde llegamos Mi primera noche Mira, también estamos cumpliendo sueños, todos están cumpliendo sueños aquí ¿Todo bien? Sí Vámonos Jaibe, no se te vea Jaibe Vamos, que nos olvidamos de la cafetera, menos mal Que tenemos una tienda aquí a pie de calle Donde podemos, yo mira Dejaron una caja llena de libros De mandalas De mandalas y todo Wow, mira en inglés y todo Una caja gratis, pues ahí lo vamos a dejar Menos mal que tenemos una tienda donde podemos conseguir cafeteras No Youtube, Ganga González Videos en bucle Para que vaya subiendo el alcance de las reproducciones A ver si puedo poner el flash Cafeteritas, mira todos los artículos que tenemos de camping Hasta la televisión Hasta la televisión Y la televisión, esta que tengo aquí Sí No sé por qué, conecté mal el fusible o algo que le hice A esta televisión de 12 voltios Y me la cargué No funciona a 12 voltios A 220 sí, por eso la tengo aquí para vender Pero a 12 voltios no Y menos mal que me salvé que quedaba una aquí De 24 pulgadas A 12 voltios especial para camping Menos mal Una cafeterita de una taza Para desayunar Y listo No necesitamos por ahora nada más No Suficiente Esto no es para mí Esto es para la jefa Porque sin café no se puede despertar Yo sí Yo no bebo café No bebo nada caliente Pues mira todo lo que encontramos ahí en la cajita Era todo en inglés Eran todo cosas de calabaza De... Una profesora de inglés Esto va a ir a parar Y mira aquí A niños y a personas mayores Mira lo vamos a ir a donar A un centro No Se va a trabajar con niños y con personas mayores Mira, mira, mira Wow Muchísimas gracias por habernos regalado esa caja Que si mañana todavía está La voy a coger y la voy a poner para adentro Porque no me di cuenta que era cosa de mucho valor Esto es todo para decirlo en inglés En inglés, speak to English Hay que decir todo esto en inglés Es que todo es en inglés O sea, ves esto Vamos a regalar calabazas hoy por ahí Mira todas las que hay Hay pero muchísimas Eso es muy fuego Está guapo Míralo ¿Qué? Nuestra primera noche en nuestra autocaravana Bebiendo agua resacada Con una hija diabólica Vestida de bruja Y preparada para la noche de Halloween más terrorífica Y bebiendo agua Ya lo dijiste Ya les contaremos mañana cómo pasamos esta noche En principio En principio vamos a comer comida china Y luego ya vemos Porque la caravana es muy pequeña Porque no tenemos ganas de cocinar No tenemos ganas de cocinar, ¿no? De encender los fogones ahora Las potas de lentejas que hace la abuela O chonas Todos tenemos una chona en casa Bueno y esta es nuestra cena de hoy ¿Les gusta la cena? Está rico Después te ponen más Aire Arrocito tres delicias ¿Esto qué es? Esto es verduras con gamba Verduras con gamba Y de pollo con curry Pollo al curry Agüita Pan Platos de la fiesta del cumple de Sara ¿De tu cumple? ¡Wow! Increíble, ¿no? Ahí ve que hay dos lunas Le estaba explicando ¿Dos lunas? ¿Dónde las ven las dos? No, porque dice que Esa no es la misma que veíamos allí Sí, lo que ya se fue la nube Qué bonita, ¿no? Sí Súper Dame la llave que estamos en la base fría Bueno y aquí es donde hemos pasado Nuestra primera noche Mañana verán Qué vistas tenemos Y cuál es nuestra autocaravana Nada, aquí de camping Viendo el pantallito a plana Haciendo tatuajes Cada uno a su bola, ¿no? Mira, mira, mira Viendo Sálvame Deluxe Increíble, ¿eh? Lo que nunca hemos visto en casa Lo estamos viendo aquí desde la caravana Increíble ¿Alguien sabe si todavía Sálvame? No, no, ahí está Ahí está ¿Se sigue viendo? ¿Y cuándo hace que murió ese hombre? Increíble ¿Qué estás haciendo? ¿Fregando la losa ya? Ayúdame aquí Guau Con tus tacitas happy Nada Buenas noches, Aide La primera noche en tu autocaravana Mira la cara ya que tiene Y aide que se va Venga A dormir Buenas noches Venga, cambia la carita Anda Da un besito Buenas noches Hasta mañana Que descanse Chao Espérate Un besito Y ahora sí Hay una niña por ahí Sí, me tiran su todo Nada Sonidos Eso es Papi Ven 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!